en este vídeo te voy a enseñar cómo ha pasado de tener estos procesos a tener estos así que atento al vídeo y no olvides verlo entero para no perderte nada este procedimiento es bastante sencillo y aparte de eso no vas a tener que escararte en nada es mediante powershell que le vamos a tener que ejecutar como administrador pero bueno os voy a explicar en el tutorial cómo hacerlo obviamente y quiero que me dijiste en los comentarios de cuántos procesos habéis pasado en plan cuatro procesos tenéis a lo mismo yo en mi caso como me he descargado windows normal me venían con 160 y pico procesos también teniendo en cuenta de que listado cosas al pc y después de hacer esto me ha pasado a 66 que son los que habéis visto al principio del vídeo y que la verdad se nota bastante y más que nada obviamente si te a lo mejor tienes especie con bajos recursos esto te ayuda a que no te consuman tanto esos servicios innecesarios que se están ejecutando y que por ende luego te vaya mucho mejor ya sea para hacer x tareas o para también jugar así que dicho todo eso vamos a irnos al escritorio voy a enseñar cómo se hace que es muy sencillo y aparte de eso se os ha servido se agradezco muchísimo si os suscribís si le dais apoyo a este vídeo y dejadme los comentarios cómo os ha funcionado pero antes de nada también recordaros de que estoy dando un super pack de optimización que está muy muy completo en el que se lo voy a estar enviando a la gente que usen mi código para hacerlo en la tienda y se compre algo y que me envidio un vídeo por discord que se haga sub de tweets con tweets prime si no tiene disponible o si se hace miembro al canal de youtube en cualquiera de estas tres opciones son válidas y os estaré enviando el super pack de utilización que ya mucha gente lo ha recibido vale chavales ahora mismo ya estamos en el escritorio y esto es bastante sencillo de hacer como ya se ha mencionado anteriormente vamos a tener quien nos aquí a la esquina bueno dependiendo de donde tengáis esto también yo tengo aquí arriba le voy a echar la esquina le damos a clic derecho y se nos va a abrir este menú vamos a darle a windows power ser como administrador muy importante ya tenemos que dar permisos obviamente y se nos va a abrir esto de aquí luego de eso vais a tener que veniros a mi disco y en el caso de que todavía no estéis en mi score tenéis que uniros que lo tenéis en la descripción del vídeo y luego de eso tenéis que verificarlos para que os deje ver las demás secciones que son estas y una vez que tengáis hecho todo eso solo tienes que copiar y pegar esto de aquí lo copiáis y lo pegáis y luego le damos clic derecho al ratón y ya se los copiará automáticamente vale una vez que ya se haya ejecutado esto le damos a enter y esto iniciará entonces luego aquí le van a salir un montón de opciones que en el que nosotros nos vamos a tener que fijar al menos en este vídeo va a ser en el de tweets le damos y aquí dependiendo del pc que tengáis yo en mi caso tengo un pc de mesa voy a tener que seleccionar el disco y en el caso de que tú tengas un portátil esto obviamente ya cada persona va a elegirlo dependiendo de si tiene un portátil o no les va a tener que elegir entre esta o esta yo en mi caso que me haces mencionado tengo que poner la de disco porque tengo un pc de mesa pero si tú tienes un portátil perdón tienes que usar esta opción porque va a variar un poco luego de seleccionar el que nosotros necesitemos se van a aplicar un par de casillas que se nos van a activar y luego de esto lo que vamos a tener que hacer será darle a run tweets en mi caso yo estoy ya lo tengo hecho entonces no le voy a dar que sí pero siempre se empezará a ejecutar cosas por aquí cuando termine nos va a salir esta pestañita que ha dicho que los tweets han sido finalizados le vamos a aceptar y luego de esto vamos a tener que cerrar esto ya y vamos a tener que reiniciar el pc obviamente esto yo ya lo tengo hecho pero bueno le dais aquí a reiniciar y ya os podéis meter a la administrador de tareas que en mi caso la verdad que me sorprendió bastante ya que me ha quitado muchas cosas innecesarias que yo luego no voy a usar y obviamente ahora mismo como tengo varias cosas abiertas me suelen los procesos pero obviamente esto ya depende de cada persona yo base de 163 a 60 prácticamente me quitó 100 procesos así que quiero que me dejéis en los comentarios cuántos procesos os ha bajado a vosotros cuando tenéis al principio y cuando tenéis ahora mismo ya que este método la verdad que me ha molado bastante y que no nos hace falta descargar prácticamente nada solo necesitamos el comando y hacerlo mediante power shell como administrador que es muy muy sencillo como ya habéis visto así que ya me dejáis en los comentarios cómo os ha ido y ahora vemos el siguiente vídeo chavales un saludo y hasta la próxima adiós